A pesar de que los infantes nacen sin patologías bucales, estas les son fácilmente transmitidas por sus padres o adultos a través de alimentos compartidos o incluso besos, advierte el presidente del Colegio Dental de Cancún AC, Luis Alberto Miramontes Aviña. Entrevistado al culminar la inauguración de las jornadas de la Semana Nacional de Salud Bucal, el galeno afirma que no hay rango de edad para padecer estos males, pues regularmente el 90% de la población sufre algún tipo de patología. De hecho los niños nacen sin el problema, el estafilococos mutan es el que produce la caries, se lo transmitimos nosotros mismos los adultos al besarle las manitas y que ellos se la chupen, etcétera, o darles besos, darle la comida a unos mismos, romper el pedacito de la comida y dárselo a nuestros hijos, eso provoca que ya les estemos transmitiendo la enfermedad del estafilococos mutan, entonces empiezan desde muy chiquitos. Insisten en la necesidad de una adecuada salud bucal a manera de prevención, pues una enfermedad mal atendida podría derivar en situaciones verdaderamente graves. Muchísimos de riesgo en el aspecto de estar comiendo y comerse propiamente la caries, por decirlo así, la bacteria, llevarle el estómago, los problemas digestivos y todo, pero ahí evolucionan muchísimo hasta el cáncer bucal. Durante esta semana, que irá del 12 al 16 de abril, se ofrecerán 607 pláticas sobre salud bucal, 186.522 acciones de prevención, 3.395 intervenciones en 105 escuelas. Como parte de la inauguración, se aplicaron las primeras dosis de Fluor a estudiantes de primaria. Con imágenes de Ricardo Vallejo, para Notivision, Patricia Vásquez.